Buenas tardes, bienvenidos a la Universidad de Zaragoza, bienvenido a los martes del Paraninfo. Otra vez este año de manera especial comenzamos un ciclo que es tradicional y al que le tenemos especial cariño desde la universidad, porque cuenta con nuestras profesoras y nuestros profesores eméritos que con su gran saber, con su conocimiento, inundan siempre el aula magna de este Paraninfo. Este año va a ser un poco especial porque la pandemia nos obliga a hacer sesiones más cortas y además sesiones grabadas, pero no por eso nuestros profesores y nuestras profesoras han mostrado menos entusiasmo, al revés. Han sido ellos quienes nos han empujado a comenzar este ciclo con todas las garantías y desde luego tratando de que las nuevas tecnologías les permita llegar a todos los hogares que estén interesados en seguirlos. Empezaremos como todos los años a primeros de noviembre, en este caso el 3, terminaremos el 16 de marzo. Lo haremos simultáneamente para los campus de Zaragoza, Huesca y Teruel y comenzará también como es tradicional el profesor Guillermo Fatás, que siempre abre la primera conferencia y que lógicamente nos encanta poder disponer de su conocimiento para iniciar este ciclo. Así que mi agradecimiento, tanto en el nombre del rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, como en el mío propio, porque este ciclo vea nuevamente la luz y esperamos que desde casa podáis seguirlos y estemos todos en las mejores condiciones sanitarias para poder dentro de poco vernos presencialmente nuevamente en la Universidad de Zaragoza. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es una notable satisfacción para mí poder presentar este nuevo sexto ciclo de los Martes del Paraninfo, que ha introducido muy bien la señora vicerrectora. Es un ciclo organizado con el patrocinio del vicerrectorado de Cultura y Protección Social de la Universidad y con la participación de la Asociación de Profesores Eméritos de la Universidad. El hecho de que sea el sexto ciclo significa que los cinco anteriores han tenido una buena acogida por parte de ustedes, por parte de los ciudadanos de Zaragoza, Huesca y Teruel y, por tanto, a pesar de los problemas de la pandemia, no podíamos quedarnos quietos y, con la ayuda de la nueva tecnología, vamos a utilizar un formato nuevo, grabando las conferencias para después impartirlas. Yo creo que no exagero diciendo aquello de hacer de la necesidad virtud y pensamos que este nuevo formato pueda tener alguna ventaja. Además de los ciudadanos de Zaragoza, Huesca y Teruel, pues podrá ser visualizado a través de las redes sociales más allá de las fronteras aragonesas, lo cual es una posible ventaja. Yo creo que el ciclo va a ser interesante, como ha dicho la señora vicerrectora, son 17 conferencias hasta Semana Santa, de temas muy diversos, temas históricos, como el que hoy va a presentar el profesor Guillermo de Fatás, hay temas de tecnología y neurociencia, hay temas de medicina, ahora, naturalmente hay que hablar de la pandemia del coronavirus, el profesor Badiola va a hablar de aspectos epidemiológicos, yo mismo hablaré de aspectos de salud mental, pero va a haber además temas de economía, temas de lingüística, temas económicos, un amplio espectro de temas que estamos seguros de que les van a interesar. Hoy, como anticipaba la señora vicerrectora, hace la inauguración del ciclo del profesor Guillermo de Fatás, de sobra conocido en ambientes universitarios, pero también sociales, en Zaragoza y en todo Aragón, y yo creo que más allá de las fronteras aragonesas. El profesor Fatás es catedrático de Historia Antigua en la universidad y tiene una amplísima experiencia, tanto en temas académicos como en temas culturales y sus trabajos fundamentales han versado en temas como Hispania y la Roma en la República, el Alto Imperio, tiene muchas producciones en relación con la historia de Aragón y, por tanto, es de sobra y conocido en nuestro entorno. Aparte de sus responsabilidades docentes, estrictamente, ha tenido importantes responsabilidades de gestión, ha sido decano de su Facultad de Filosofía y Letras, ha sido vicerrector de ordenación académica y profesorado, ha sido director del Colegio Universitario de Huesca y de la prestigiosa institución de Fernando el Católico. Además, fuera de la universidad, ha sido nada menos que director del Heraldo de Aragón, el teórico más conocido en nuestro entorno, y ha publicado numerosos libros, más de 30 libros, en todos estos temas. Por todo ello, creo que es un privilegio tenerlo con nosotros para escuchar su muy interesante conferencia, cuyo título acaba de mencionar la señora vicerrectora. Estamos seguros de que van a disfrutarlo y les damos la bienvenida al curso. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Polo, vicerrectora de nuestra universidad, y a nuestro presidente, profesor Antonio Lobo, por esas presentaciones, la del ciclo y la tan amable de mi persona. Los seres humanos, en su mayoría, se comprueba históricamente, se pasan la vida imaginando, otra cosa es cuanta razón tengan, que hay alguien más allá de la vida visible que se preocupa por ellos. Habitualmente se asigna a estas entidades, una, diversas, la condición divina, y se esperan señales suyas, y a veces las señales se corporeizan, son objetos físicos que caen en manos de las personas, que los guardan y los hacen objetos de devoción. En Aragón en particular, desde donde les hablo, las tres capitales del antiguo reino, de la comunidad autónoma actual, tienen señales procedentes del cielo en sus emblemas heráldicos o en sus devociones predilectas. Huesca espera cada 10 de agosto, festividad de San Lorenzo, ver las lágrimas del santo, que son las Perseidas, astronómicamente hablando. Teruel tiene una estrella luminosa encima del toro, que es el símbolo de la ciudad. Y en Zaragoza está un pilar traído por vía celestial, por una corte de ángeles que acompaña, según la tradición documentada en el siglo XIII, a María, Madre de Jesús, en una visita al apóstol Santiago. De modo que en Aragón no nos extrañan estos señales celestes de una o de otra manera, y hemos conservado su memoria, no siempre a través de la religión, como es el caso del escudo de Teruel. La sábana santa de Turín, el escudario, la santa síndone, se venera en la catedral de la capital piamontesa con unas explicaciones que han sobrepasado ya el margen del carbono 14 y han entrado en dimensiones que quieren acreditar la naturaleza no enteramente terrenal de ese lienzo que tiene conservada una imagen cuyo rostro también conservan los cristianos orientales en una pieza que se llama Mandilion y que pasa por ser la vera imagen, el verdadero icono, Verónica, viene de ahí, es lo que quiere decir, aunque nosotros la tratemos como una santa, de Jesús de Nazaret. Es una imagen no hecha por mano humana. Quiros es la mano, quiromancia, pues esa es una imagen a quiropoyeta, que no está hecha por mano humana. La Virgen de Guadalupe, que es de gran veneración en Extremadura y la Puebla de México, también pasa por ser obra de manos que no son de este mundo. Del cielo bajo un carro de fuego tirado por entes misteriosos tras el cual desapareció vivo el profeta Elías. En el judaísmo, por lo tanto, hay también objetos de esta naturaleza. Y hay un prodigio dietético que se narra en el Éxodo, el libro de la Biblia que cuenta la huida durante 40 años del pueblo de Israel a través del desierto del Sinaí hasta llegar a la tierra prometida, esto es al Valle del Jordán, alimentándose de maná, del cual la Biblia dice que tenía un sabor dulce y muy grato que nosotros podíamos traducir al castellano antiguo como miel sobre hojuelas, que ha quedado como una especie de paradigma de las cosas justas. Pues son hojuelas, una especie de hojaldre con miel, eso sabía el maná. El cielo también puede mandar fuego o lluvia. El diluvio es una lluvia divina que acaba con la especie humana con la excepción de una familia, como sabemos todos. Los que conocemos culturalmente la Biblia porque seamos judíos, cristianos o musulmanes o fuego que destruye terriblemente ciudades como Sodoma y Gomorra. Es un fuego que también está enviado, digamos, artificiosamente por la divinidad. Pero en el tiempo de que disponemos solo nos podemos ocupar y unas pocas cosas que van a ser cuatro. He elegido, porque son cuatro raíces culturales que tenemos todos los españoles y los hispanos en general y gran parte de los europeos, una de raíz griega del mundo heleno, que es una estatuilla llamada el Paladión, porque es una estatua de la diosa Palas que guardaban a los troyanos. Una pieza romana, que es un escudo de guerra, regalo del dios Marte al entonces rey de Roma. Un tercer objeto de la cultura judaica, que son las tablas de la ley, que todo el mundo ha visto representadas. Viene en el cine en manos de cartón gestón o vienen montones de pinturas y mosaicos de toda naturaleza de nuestro ámbito cultural. Y, en último lugar, la muy famosa piedra negra que se custodia en la cajapa, que quiere decir el cubo, en la ciudad de la Meca y de la que todos los años, este no sé cómo será, por la epidemia del SARS-CoV-19, la peregrinación famosa de tantos cientos de miles de fieles musulmanes, ellas y ellos, hacia la ciudad de la Meca. Eso nos va a llevar a un viaje que cubre todo ese ámbito circunmediterráneo. Primero iremos a Troya, que está en la actual Turquía, en los Dardanelos, a conocer el Paladión. Después iremos a Roma a ver el Ancile de Marte. Después mencionaremos tres sitios, porque las tablas de la ley tienen que ver con el Monte Sinaí, con Jerusalén y con una ciudad menos conocida para nosotros, que es un poco la capital del norte de Etiopía, Aksum, y finalmente a la Meca, que ahora todo el mundo localiza mejor, porque hay una empresa española que ha construido el AVE que cruza el desierto entre la Meca y Medina. El Paladión de Troya, que ha adornado allí en la diapositiva que pueden ver con el casco de la diosa Palas, nos exige preguntarnos por qué Atenea, para los romanos, Vinerva, diosa protectora de las artes, pero siempre con un casco en la cabeza, porque es una diosa guerrera también, ¿por qué se llama Palas Atenea? Y hay versiones diferentes, pero yo les doy la más común entre los antiguos. Palas era una amiguita de infancia de Atenea, y las dos eran jóvenes combativas y diestras en las artes de la guerra. Y en un enredo, juego infantil, inadvertidamente Atenea mata a Palas. Adoptó su nombre, hay una versión más truculenta, sería hija de Palas y la quiso violar, en fin, y de ahí también resultó una muerte, pero el caso es que Atenea querrá que sobreviva al nombre de su amiga íntima de infancia y adoptara su nombre como primer nombre. Y hará una estatua, alguno de los mitos dice que de como tres codos, o sea, de metro y medio, relativamente grande, que quedará por ahí en el Olimpo, ¿no? Y les enseño aquí cómo Atenea, Palas Atenea, que no nace de mujer, nace de una jaqueca terrible de Zeus y sale adulta, activa y armada, con la armadura completa de un guerrero pesado, con la lanza, con la espada, con el escudo y con un yelmo. Y naciendo de la cabeza del dios principal del Olimpo, nace naturalmente de forma muy inteligente. El mito no es irracional y dice, bueno, ¿cómo van a ser de la cabeza de nadie una mujer en estas condiciones? Y aquí el ceramista nos ha hecho un relato muy divertido porque Zeus, el padre de Atenea, había dejado previamente embarazada de las muchísimas mujeres, diosas e infas a las que hizo el amor durante su vida sin fin, porque es uno amante prodigioso, había dejado embarazada a Metis. Metis es la astucia y alguien le había dicho que un hijo que iba a tener, Zeus, lo destronaría. Así que engulló a Metis, pero engulló a Metis embarazada. Por eso Metis aparece ahí debajo del trono de Júpiter, acucliada, como diciendo, bueno, me has tragado y has querido impedir mi embarazo, pero tu hija va a nacer por donde menos te lo esperas. Y es esta Atenea, la constructora de la estatua de su íntima amiga muerta, inadvertidamente, Palas. En un enfado, cuyo detalle les ahorró, Zeus, presa de la cólera que cuando le invadía le hacía llenar todo del estruendo de sus truenos y sus rayos, de un golpe tira la estatuilla de Palas y va a caer en el sitio de la futura ciudad de Troya. Una imagen milagrosa que los estroyanos considerarán que es lo más importante que tienen en la ciudad. Eso es un paladión. El pilar es el paladión de Zaragoza porque la condición divina y sagrada de ese objeto dice mientras esto esté aquí no temas. En la tradición del pilar del siglo XIII también se dice eso mientras la columna esté aquí. No faltarán fieles a Cristo y estará aquí hasta el fin del mundo. Algo parecido piensan los troyanos de su paladión, de su pequeña estatua de Palas enviada inadvertidamente o no por Zeus en un enfado tormentoso de los que solía tener. Cuando los griegos asedian Troya, historia que me cuenta la Ilíada y también la Odisea de Homero, saben esta historia, la conocen y quieren robar el paladión. Si quieren quitarles esa estatua, si no, no vamos a ganar. Y en efecto, el astuto Ulises, Odiseo, y su amigo y compinche Diomedes, que es uno de los reyes griegos que están en la expedición, se las arreglan para robar el paladión. Ahí tienen a Diomedes representado en una copia renacentista de un modelo griego romano con el paladión, ya lo ha cogido, y ahí tienen una cerámica contada de otra manera la historia en donde Ulises y Diomedes los dos de común acuerdo, como se cuenta en la Odisea, robaron la estatuilla que aparece en el centro de esta fotografía. La fama se la acabó llevando Ulises, por eso era tan astuto, pero en realidad la antigua nos recuerda que fue Diomedes el raptor del paladión, lo tienen ahí en una copia romana de una estatua griega y en una estatua neoclásica sueca del siglo XIX, para que vean cuánto ha perdurado el mito del robo de la estatua, aunque la fama se la ha llevado Ulises, cuyo nombre aparece inscrito debajo de su codo derecho. En esta imagen he coloreado yo de amarillo del paladión para que se vea Troya privada del paladión está perdida y la argucia de Ulises no la tengo que contar aquí porque todos la conocen, sugiere al mando de los sitiadores griegos, de los saqueos, hacer un caballo de ofrenda a los dioses, nos retiramos, nos vamos todos a casa, ese caballo está triunfado de guerreros y el éxito está casi garantizado porque el paladión ha sido robado. No podemos entrar en los detalles de cómo ese paladión acaba en Roma. Ireneas huyendo de Troya se lleva el paladión porque en realidad lo que habían robado los saqueos astutos había sido una copia y de ahí, cantada por Virgilio, nacerá nada menos que Roma. Roma se siente descendiente de Troya y protegida por el paladión. En Roma había varios objetos sacros, objetos de culto, como está ahí en la cristiandad española, no digamos. Y uno era el ancile del rey Numa. Esta es una palabra que es un tecnicismo que sirve para designar, está admitida en castellano como paladión, pero son palabras admitidas tardíamente en el siglo XIX. Un ancile es un escudo en forma de cacahuete, un escudo de guerra. No tenemos una representación cuidadosa del ancile. Los reyes míticos de Roma, antes de que Roma empezase a ser esa república gigante que conquistó el Mediterráneo y que dio lugar al Imperio Romano, van inventando cada cual lo que deben. Rómulo funda la ciudad, pero hay un rey que inventa la religión, la piedad con los dioses, a qué dioses, en qué época del año, hay que rendirles el tributo para conservar lo que los romanos llamaban Pax de Orum, que los dioses no se irriten con la comunidad de los romanos. El fundador de Roma, Rómulo, que mató a su hermano gemelo, Remo, como éste, era hijo de Marte y de una joven llamada Rea Silvia, que por lo menos eso es lo que contó a su padre cuando le dijo pero que este embarazo que es, que ha sido Marte. Entonces Marte es un dios muy importante en Roma, además de Júpiter que es el dios principal, después está Marte que da el nombre a marzo, al mes del año en que comienza la vida y en que se hacen las campañas anuales de guerra y tiene fiestas muy importantes y un colegio sacerdotal para el solo y hay gente que se llama Marcial y en nuestros tiempos también que quiere decir de Marte. Bueno, pues Marte envía un escudo sagrado de metal al rey Numa Pompilio que ha inventado la religión romana y le dice un poco aplicándole el término de paladión mientras esto esté en vuestro poder y lo conservéis debidamente no debéis temer que yo estoy con vosotros en marzo y al final de las campañas cuando acaba el año agrícola hay dos martes un martes de ida y un martes de vuelta son dos as vocaciones de Marte igual que nosotros tenemos muchas las vocaciones de la Virgen María allí también hay dos martes un martes gradivo y un martes quirino el martes de empezar la guerra y el martes de acabar la campaña con un retorno feliz con la victoria mientras conservéis mi ancile es así como se llama la pieza defensiva de la armadura de esta forma no tenéis que temer Numa tiene miedo de que el ancile se lo roben o conocida la fama del milagro divino alguien quiera quedarse con el ancile de Marte entonces manda a hacer once gemelos para que sean una docena tenemos una representación a cada de un relieve que es esta en donde unos sacerdotes vestidos de manera especial y que aquí están representados con signos del zodíaco como pueden ver llevan en procesión en marzo claro es el mes de Marte los anciles y averigua cuál es el bueno si lo quiere robar porque llevarse los doce que son muy pesados seguramente aquí se ha representado el colegio sacerdotal de los custodios de los anciles de manera muy reducida es posible que fueran una docena uno por anciles hay unas descripciones de los saltos y los brincos que dan llevando esto en procesión de tal manera que tenían que saltar rítmicamente pero no sabemos cómo y cantar un himno en los tiempos de Cicerón que supone es como casi 700 años antes que Cicerón ya no se sabía qué quería decir y algunos dicen bueno y cómo se cantan cosas que no se sabe lo que significan en la procesión y yo pensaba preparando la charla que hasta esta generación la de mis hijos en los países católicos todo el mundo ha cantado reiteradamente en cada fiesta eucarística y en muchas misas cosas cuyo significado ignoraba por completo tanto mergo sacramentum venere mur cernubio pangelingua gloriosi etcétera y dice pero esto que canta usted que quiere decir ah no sé pero es lo que hay que cantar en este rito pues con los salios que bailaban mientras cantaban tampoco se sabe bien qué es lo que estaban diciendo solo sabemos que cantaban a capella como decimos ahora a voz seca sin acompañamiento debía ser bastante impresionante verlos con esa chatarra divina recorriendo las calles de Roma en honor de Marte anunciando el comienzo de las campañas militares los romanos solo nos dijeron que entendían una parte que hablaba de Jano que es el dios que marca los comienzos y los finales por eso tiene dos caras marca los tránsitos las puertas el paso de una situación a otra situación el retorno a la situación anterior eso es tarea de Jano que también sale a relucir seres nos dicen los romanos antiguos que ya no entendían lo que decían bueno pues a lo mejor es que marzo es el comienzo de la vida de la primavera claro por el equinoccio y empieza el campo a verdear y a fructificar y que naturalmente había alusiones a Júpiter que en la parte de la letra que se conservó se podía entender eso nos tenemos que conformar con semejante cosa porque no tenemos en ningún sitio una inscripción o un pergamino antiguo en donde se copiase el canto de los salios estos sacerdotes salios se llaman así porque quiere decir saltadores el salio es el que salta de allí viene saliente y saliente y en francés jallir que quiere decir brotar súbitamente de modo que ese es un objeto que no sabemos qué ha pasado con él algunos dicen que en previsión de las invasiones estaba guardado en el templo de Vesta en un sótano pero no sabemos a dónde fue a parar ni si el siguiente ciclo cultural tuvo por los anciles no respeto ninguno y dijo esto es esta tarra tonta de los romanos nosotros no somos romanos esto me lo invento un poco somos salanos somos ostrogodos y esto lo vamos a fundir pues para hacer puntas de lanzado fabricar monedas claro el tanto mergo y el pan de lingua que forman parte del mismo himno aunque los cantábamos separados casi nunca le han explicado a nadie que las letras son de Santos Omar de Aquino al menos el mayor teólogo del medievo pues de los anciles todavía sabemos menos y el esta frase del historiador Tito Livio dice Mars perurben por la ciudad ire ir canentes cantando carmina versos cum tripudis con bailes acompasados solemnico es altatu y con un salto solemne yusit mando es una orden divina que se haga esa ceremonia el tercer caso que les presento es el de las tablas de la ley del que casi todo el mundo había oído hablar por lo menos hasta hace poco porque el desconocimiento que va habiendo sobre los clásicos culturales independientemente de creencias religiosas está siendo objeto de un retroceso de una devastación iletrada verdaderamente asombrosa he puesto la menor al candelabro de los siete brazos y no la estrella de David porque contra lo que se cree también nos falta un poco de conocimiento de estas cosas la estrella de David no es un símbolo antiquísimo ni de la época de David no está documentada antes de la edad media en cambio el candelabro de los siete brazos sí que se habla en los textos del antiguo testamento las tablas de la ley vivían encerradas como todo el mundo sabe por Indiana Jones en busca del arca perdida dentro del arca del pacto el arca de la alianza el arca de la alianza el arca de la alianza o sea ahí esto es una recreación de un ilustrador de esos estupendos que tienen las sociedades bíblicas que hacen unas reconstrucciones arqueológicas de los procesos antiguos muy bien documentados ahí están Moisés y su hermano mayor Aarón venerando un arca que han construido siguiendo las instrucciones precisas de Yahvé del dios de Israel lo mismo que hizo Noé con el arca o lo mismo que hará Salomón con el templo son instrucciones de dios esto hay que hacerlo así tiene que medir tantos codos tiene que ser de tales materiales y tener tal apariencia dos seres alados que nosotros llamamos queruines están encima de un panel tiene que ser transportado por andarillas y allí lo principal que hay pero no lo único son las tablas de la ley también había una muestra del maná por ejemplo bueno pues ahí tienen la primera arca de la alianza adorada por Aarón y Moisés las tablas no se sabe qué vida llevar ahora hablaré un poco de ellas pero el arca de la alianza hay gente que dice que la tiene no por la película de Indiana Jones los cristianos etíopes que no son los coptos están en Egipto la cristiana etíope en la ciudad de Aksum escrito con X o KS da igual que es la capital de Tigray que es el estado federal más septentrional de Etiopía tienen esta capilla de modestas dimensiones miren la puerta que mide como dos personas entre dos iglesias principales de esa ciudad y esa es la capilla del arca de la alianza que tiene un sacerdote que es un abuelo ya no sé si vive porque esto es muy todo muy secreto y casi subrepticio y dice pero ¿cómo es esa arca? no hay manera de verla y a mí ¿por qué no la dejan ver? yo puedo decir pues del mismo modo que no se puede ver la columna a la que llamamos Pilar de la Virgen de la Rosa por detrás se puede atisbar una parte de esa piedra pero la columna está revestida por lo menos dos veces y no sabe nadie la ha visto con poquísimas recepciones aquí pasa lo mismo dice pero el arca de la alianza que tienen estos cristianos etíopes ¿en qué consiste materialmente? pues esto había más difícil de averiguar que la piedra negra de la que vamos a hablar en serie pero claro tienen el arca no tienen las tablas el arca no es un objeto divino las tablas sí las tablas aquí Rembrandt pinta el enfado de Moisés al que le salen esas luces de la cabeza que en el Moisés de Miguel Ángel son dos cuernecillos son esas emanaciones de quien viene de estar en la presencia del Altísimo y baja como dice el relato bíblico transfigurado y con un fulgor y se encuentra con que ese pueblo de Dura Servis como dice Yahvé en su ausencia de 40 días ha construido un ídolo un becerro con todas las joyas que lleva la gente y está tan enfadado Moisés que tira las tablas y las rompe es una cosa casi sacrílega pero bueno es lo que cuenta el Éxodo y el Deuteronomio que son libros que la antigüedad judía creyó que estaban escritos por Moisés y los más integristas iban pensando que son obra de Moisés un poco raro porque Moisés tendría que haber narrado su propia muerte que también viene en esos libros bíblicos y esta forma que pinta aquí Rembrandt es heredada unas tablas que llevan una a la mitad de los mandamientos y la otra a la otra mitad y que están redondeadas por arriba aunque la tradición en Oriente es más bien que no que son tablas rectangulares con esquinas agudas esto es una Biblia bizantina del siglo X bastante más antiguo que el cuadro de Rembrandt cuyo detalle hemos visto ahí tienen la mano de Dios entregando las letritas son griegas a Moisés cuyo nombre aparece en esa inscripción un Moisés para nosotros insólito no está barbado aunque sí que tiene un halo luminoso y como ven recibe tablas cuadradas pues bien las tablas de la ley de Dios son rehechas y en una de las versiones de la Biblia se dice que Dios las escribe otra vez pero en alguno de los innumerables asedios que sufrió Jerusalén a lo mejor en el de Nabucodonosor II a comienzos del siglo VI antes de Cristo hace 2600 años casi 2700 desde ese momento ya se le pierde la pista al objeto en sí y si quedó allí oculto en alguna parte luego los textos históricos no lo mencionan pero durante mucho tiempo y hoy siguen siendo un arquetipo de objeto en el que intervino físicamente la mano del Dios y el cuarto de los objetos singulares venidos del cielo para pasmo de los hombres es la famosa piedra neva ¿cómo es la piedra negra? pues sí que se sabe pero no es nada fácil hacerse con esa imagen esto es un dibujo no he logrado acreditar si del 18 o del 19 en donde ven que está fragmentada la piedra negra no siempre se ha estado quieto ha sido robada por una tribu rival y durante un veintenio la tuvieron para hacer de su capital un sitio tan famoso como era la Meca pero fue recuperada y este viajero que por procedimientos que yo ignoro dijo haberla visto y dibujado la dibujó fragmentada como ven en 14 o 15 piezas lo que hay a la izquierda de la imagen es el perfil y esa especie de visera que hay por arriba y de visera que hay por abajo es un marco de metal precioso que servía para enmarcar la cara del fiel que se acercaba a mirar y a besar es exactamente la misma operación que se hace con una piedra santa como es el pilar zarabuzano ahí tienen la situación actual de de la piedra negra revestido el santuario completamente de negro con versículos del corán y ese es el sitio por el que asoma en una de las esquinas al hayar ul asuad la piedra negra está detrás eso es lo que se ve cuando se hace una fotografía más bien reflejos y esto es lo que había porque se ha sustituido por el desgaste y claro esto es lo que hay en el ciudad de Zaragoza no puede ser más semejante sin que haya una digamos influencia directa de uno en otro u otro monumento el de Zaragoza era del siglo XVIII y ha sido cambiado silenciosamente en los últimos años hablo de los últimos 18 porque estaba como se ve a la izquierda y ahora está como se ve a la derecha incluso el letrero ha variado aquí se venera y besa el pilar puesto por la virgen aquí se venera y se besa el pilar ¿qué hay dentro de la caaba del cubo que es lo que quiere decir la palabra? pues prácticamente nada es una estructura que ya se ha dejado que ha permitido que se dibuje es una especie de gran tienda de campaña sostenida por tres pies derechos como ven ahí y abajo a la izquierda en ese rincón a la altura de hombre es donde está el osculatorio el extensorio donde se puede ver la piedra negra y como ven hay un guardia ahí sujeto por una cincha o por un cinturón de seguridad por si la aglomeración puede con él y los fieles se arremolinan procurando no dañarse naturalmente es un año sin pandemia por eso van todos a cara descubierta intentando tocar acercarse besar mirar ver directamente ese objeto la cava no ha cambiado desde que nosotros tenemos imagen escrita ahí tienen ustedes al cava el cubo como está hoy una vez al año le cambian esa gran misa el brocado negro y ven una foto de cómo estaba en 1880 es un monumento muy simple de diseño y aquí es un año normal las siete vueltas que tiene que dar el peregrino tiene que hacer alguna prosternación como ven ahí normalmente con mucho orden y aquí debo concluir porque estamos en los 31 minutos ya un exceso de un 1 por 30 y dejaremos para otro día piedras caídas del cielo en la cultura egipcia las ba en pet o piedras del cielo el ombligo del mundo para que lo sepan está en Delfos y se puede ver en su museo y que también es un envío celeste la artemisa de Éfeso que tampoco es obra humana y a la cual imputan tener esa especie de polimastia no son pechos son unas bolsas mágicas para conseguir diversos milagros o la piedra celestial de Ensisheim que es una localidad alsaciana que cayó en el año del descubrimiento de América en 1492 y que al consuelo de Fernando el Católico Maximiliano I de Austria se la llevaron para que viese aquel prodigio que se imputó a un milagro divino y una que merecería a lo mejor una charla entera porque el pilar de Zaragoza la columna es la que tienen ahí en color rojo pero todo lo demás no es la columna son adiciones y elementos de protección os suntuarios que impiden ver una columna que más de cuatro desearían se estudiase como se estudió en un momento la tumba de San Pedro o la de Santiago en Compostela para saber con los medios que están ahora a nuestro alcance a comienzos del siglo XXI cuáles son las condiciones de la naturaleza verdadera y exacta de la columna de Santa María del Pilar pero que no se den aburra muchas gracias con los medios de comunicación de la naturaleza no se den aburra las gracias Gracias por ver el video.